¡Hey! ¿Qué pasa destripadores? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en DeepRally y como sabéis ayer 5 de abril y puntual a la fecha tal y como estaba previsto, Codemaster ha liberado por fin las versiones de consola de nueva generación del juego tanto para PlayStation 4 como para Xbox One y a su vez ha lanzado una gran actualización en PC con un montón de contenido nuevo que voy a pasar a describiros un poquito por encima en este vídeo para que conozcáis las últimas incorporaciones al juego. Hay que decir que Codemaster se ha portado verdaderamente bien con el juego ha sido puntual a cada una de sus fechas tenemos el caso por ejemplo de Assetto Corsa también va a salir en consolas y de momento está retrasado sin embargo Codemaster con DeepRally ha sido puntual y bueno ofrece un montón de contenido nuevo nada más y nada menos en PC que 17 gigas de actualización en el que se incluyen coches nuevos por ejemplo este, el protagonista del vídeo de hoy, el Alpine 110 mítico coche de Renault de el por supuesto mítico Rally de Monte Carlo, es en el escenario donde lo voy a probar y aparte de este también tenemos otro ícono de los 80, el Renault 5 Turbo que veréis también próximamente en el canal ya que por supuesto es uno de mis coches favoritos de Rally y para muchos coleccionistas desde luego uno de los modelos más buscados, tenemos nuevas categorías también en Rally Cross tenemos dos categorías nuevas Mini Classic que es una categoría de Minis también alrededor de cada de los 60-70 y también tenemos la división de los Super 1600 tenemos coches también muy chulos y sugerentes como puede ser el Corsa S1600 o otro que estoy deseando probar también el Clio 1600 que más tenemos en total son unos 7 coches también tenemos un coche nuevo mítico también en la disciplina de Hill Climb tenemos pues el Peugeot 208 T16 Peugeot 208 T16 Kobe con un nuevo trazado es el mismo trazado solo que es 100% de grava las versiones que teníamos hasta el momento eran 100% asfalto y 것도 y creo que ahora si el nuevo es el 100% de grava y bueno un montón de cosas más que iremos viendo eso es lo más importante iremos viendo poco a poco cuáles son todas las novedades del juego y una de las cosas más importantes que creo que vamos a tener los servidores unificados por lo que podemos competir a tiempos desde cada uno nuestra plataforma favorita todo un logro que muchos juegos deberían de seguir el ejemplo que ha dado Dish Rally con esta, digamos que facilidad que nos da el juego y nada más chicos, os voy a dejar con la cámara en primera persona espero que os guste el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta la vista, chao 5, 4, 3, 2, 1 va, ojo, izquierda 6, sigue derecha 1, pasa cruce para izquierda 3 larga, no ataces derecha 6, resto, para derecha 4 izquierda 4, derecha 6 derecha 6 larga, 40 izquierda 2, se cierra para izquierda 6 larga sigue sobre el hombro loma, para derecha 5 larga loma, para derecha 5 larga izquierda 6, 230, loma ojo, frena, 60 por pie izquierda derecha 6, 60 izquierda 6, sobre loma derecha 6, 80 horquilla derecha 150 izquierda 6, sigue sobre loma 40 ojo, derecha 6, sobre loma abajo, para derecha 3, larga para derecha 6, larga sobre loma ojo, cuidado izquierda 5, sobre loma para sigue derecha 3 y derecha 3 para izquierda 2 larga se cierra a 100 sobre loma larga izquierda 4 larga para izquierda 6 derecha 4 larga medio larga para ojo derecha 3 larga, sobre loma para izquierda 3 se abre horquilla izquierda derecha 3 larga abajo para ojo izquierda 4 larga para horquilla derecha 40 40 sobre loma derecha 4 para izquierda 4 medio larga para derecha 5 sobre loma se cierra a 3 para izquierda 3 para ojo derecha 6 sigue horquilla izquierda izquierda 6 40 derecha 3 larga sobre loma izquierda 2 para derecha 1 larga ojo izquierda 4 para horquilla derecha larga loma izquierda 3 larga para derecha 6 para izquierda 5 larga loma 40 izquierda 6 derecha 1 pasa cruce para izquierda sobre loma derecha 6 80 sobre loma derecha 4 larga para derecha 3 larga se cierra para izquierda 1 medio larga sigue a la izquierda sobre loma derecha 4 larga se cierra para izquierda 4 para el chabón sobre loma para izquierda 1 150 meta ojo no 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 Gracias por ver el video.